A ver si se viene a bailar Y al cariñero para la cartera Que los reinos faremos Todo va atrás y nacerá Que los reinos faremos Todo va atrás y nacerá El torriano verde Lo llenaron y llenaron el paz El torriano verde Todo va atrás y nacerá Que los reinos faremos Todo va atrás y nacerá Que los reinos formen Que los reinos formen Que los reinos formen Todos va atrás y nacerá ¡Oh, señal de tu vida! ¡A ver qué retenemos! En una fiesta hecha como una voz en la zanja O se llegue en el mar, para bailar la luna salva O se llegue en el mar, para bailar la luna salva Y hasta el Pará, el plazo nunca es nada Y aparta el tránsito, el mundo que hace ganar Oh, me voy a pedir un compañero de mi vida Queremos tanta gana, también vaya a medir Te voy a llorar, todo se acabe en mi lugar Aplausos Aplausos Aplausos